No lo sé, Rick. Parece falso. Pero a mí me dijeron que era igualito y que de todas maneras le iba a quedar a mi camioneta. Déjame decirte algo. He visto muchos de estos. Pero ninguno se compara con un repuesto original. Estás arriesgando el valor de tu género. Entonces, ¿qué me pueden ofrecer aquí? Tranquilo. Déjame llamar a un experto. Te ofrecemos el mejor mantenimiento con los verdaderos expertos. Garantía en todos nuestros concesionarios a nivel nacional. Y además, un buen precio para que tu Hyundai mantenga su valor. Con todo esto, el valor de tu Hyundai está más que asegurado. Entonces, ¿tenemos un trato? Trato. La garantía y el verdadero valor de tu Hyundai se conservan con el servicio autorizado de nuestros mejores expertos. Visítanos en nuestra red de concesionarios a nivel nacional y obtén un 20% de descuento en el mantenimiento preventivo de tu Hyundai. Separa tu cita en www.hyundai.pe